Conoce usted, cuáles son los hechos más importantes que han ocurrido en la región en las últimas horas. Se los presento a continuación en nuestro clip de informativo de hoy miércoles 30 de junio. Esta es la Carrera 44, pavimentada por el gobierno de Mello Castro, una vía que conduce a la plaza principal del barrio La Nevada, donde está ubicada la sede del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Yo creo que La Nevada hoy amaneció con una noticia buena a la inauguración de la Carrera 44. Sin duda, una arteria que será de gran beneficio para la comunidad que así lo considera. Donde la gente la está pidiendo hace más de 28 años, ya es una realidad, se han beneficiado más de 70 hogares. Un joven de 19 años de edad, identificado como Gustavo Andrés Leiva Contreras, fue asesinado a bala en hecho sucedido en el barrio Villaconsuelo, al noroccidente de Valledupar. Recuperar los más de 80 mil millones de pesos que se encuentran en los bolsillos de los usuarios sino en las cuentas de la empresa, es el propósito de las nuevas directivas de Andupar. Hay que decir que entre los morosos está muchos de los empleados del municipio en distintas áreas, clínicas, hoteles y fundaciones, también personas de los estratos 4 y 5. Te estamos invitando. No permitas que lleguemos a tener que tomar decisiones que la ley nos obliga a tomar acudiendo a los embargos. Una mujer oriunda de Venezuela de nombre Rosa fue asesinado a bala en hecho sucedido en el municipio de Bosconia, Cesar, al parecer por su compañero sentimental, el cual fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. Desde hoy, las personas mayores de 50 años o menores de 50 con alguna enfermedad de base que vivan en Valledupar y que se encuentren priorizadas en mi vacuna, pueden acudir a cualquier punto de la ciudad para recibir la vacuna de Janssen de Johnson & Johnson, cuya particularidad es que es de dosis única. Como Elisenia Núñez Ríos, fue identificada la mujer asesinada la mañana de este miércoles en el barrio Primero de Agosto, en el municipio de Aguachica, sur del departamento del Cesar. La víctima fue impactada con arma de fuego por su espalda cuando llegaba de hacer ejercicio sobre las 5 y 40 de la mañana de hoy a su vivienda ubicada en la finca El Paraíso, sobre la vía que conduce a la vereda Corrales. 15 títulos de minería otorgó la Agencia Nacional de Minería para la explotación de oro, carbón y cobre en el departamento del Cesar. Esto reactivaría la economía regional. Tenemos ocho que son de materiales de construcción, cuatro que tienen que ver con carbón y tres en oro y cobre. La mina está ubicada en Mariangola. Arrancamos con una pequeña minería porque son apenas 20 hectáreas. Un hombre identificado como Jonathan Francisco Ramos Barranco, oriundo de Venezuela, fue asesinado a puñal en hecho sucedido en el municipio de La Agua de Ibirico, Cesar. El cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal. El gobierno de Luis Alberto Monsalvo oficializó el acto de apertura para la construcción de la vía El Chivo en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. Son cerca de 6.500 millones. Nosotros lo vamos a cofinanciar con 4.000 millones.